Lola Raya es una diseñadora catalana afincada en la isla de Formentera que a los 52 años logró el sueño de su vida, ser diseñadora de moda. Su madre era modista, falleció víctima de un cáncer a los 44 años y por ese motivo le hace especial ilusión presentarnos sus dos primeras colecciones, tejidos pintados a mano. Lola Raya. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!